¿No te quedan balas? ¿Todo de si? ¿Ruleta rosa no va? Yo no sé qué caja, si viste la caja, si decís la caja de acá arriba, tata, esta yo la rompí. Uy, ¿qué pasó ahí? Después me dio algo para eso. No alcancé a ocupar el auto del coche al final. Ya, aquí es donde se vuelve maravilloso este juego. Disparame, disparame. Aquí es donde empiezan todos los... Los Resident Evil que tiene el juego. Una antigua... ¿Quién llevó la soy? ¿Quién llevó la soy? ¿Mi papá te da una dificultad? ¿Ese es tu padre? Era lo que era. Perdón, pero... Él, él... Él es muerto ahora. No. Deberías que no lo podáis. ¿Qué? ¿Que lo podáis? Hay algo que necesito para hacer, pero no puedo explicarlo ahora mismo. Quizás necesitas algún tipo de clave para hacerlo, pero encontré un camino fuera de la casa. Ok. Seré en contacto. Lazo esta. Pasó del LOL a vivir en una casa de extraños. El péndulo... Más de 20 desaparecidos en dos años. El capitán Hubble de la Policía Estatal ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Helen Mitkiff. Una estudiante universitaria de Carolina del Norte que se encontraba de viaje por Luisiana. No se tienen noticias de la señorita Mitkiff desde la noche del día 21. En los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Luisiana. La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos. Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. La policía sospecha de que los hechos son de naturaleza criminal y que existe una conexión entre ellos. Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar, así como el incremento de números de agentes. Alisa H4, 19 de enero de 2016. Muchas gracias por el follow. Bienvenido, bienvenido, bienvenido o bienvenida. Esto era un puzzle, me acuerdo. Aquí había que poner... No, no, espera, no. Era otra cosa. Había que poner otra cosa ahí. Había que poner otra, otra cosa. Después que tenemos aquí, aquí está la escopeta. En la escopeta me cerraba esto, me acuerdo, así que esta no la podemos coger de momento. Y algo me voy acordando, algo me voy acordando de esta parte. Una foto. Evelyn, 2 de mayo de 2014. Bueno, ya quería Evelyn, la Evelyn, la Evelyn. Tengo galas de eso. Tengo que buscar un... un cofre para guardar las cosas. Aquí no hay nada interesante. Nope. Parece que no. Sigamos por acá. Aquí está la abuela. Hola, Weli, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Los nietos? ¿Todo bien? Me parece. Me parece a Weli. Nos vemos. Que le vaya bien. No hay nada. No me acuerdo. Se ve algo por aquí. No siento el video. Olvara Cabeza de perro azul Voy a ir a ponerlo al tiro la pieza que me falta porque si no se me va a llenar el inventario Y es una paja estar recogiendo objetos y no tener espacio Es una paja Listo, seguimos Buena, buena, buena ¿Anda bien? ¿Anda fino el Twitch? ¿El Twitch de la tele? La hierbita Vamos a combinar, pero a ver Vamos a combinar esto Y... De panita Nice, 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 nice Ya teníamos una cinta de video acá Ah, pero el decote hace de... Ahí está la aplicación No sé por qué tengo las llaves de la... Ah, porque el... El otro huevo no ocupó las... Las llaves del auto, no puedo cortar Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Nada de acá Por aquí, por acá Por acá Por aquí Por acá el fluido hace... munición de pistola tatuado de madera ya, esto es lo que necesito esto es lo que necesito a la mierda no, no era por aca, no era por aca, no era por aca, no era por aca no sé por donde me metí depende de lo que quieras mandar Juancho si es porno, no creo que sea muy agradable 2 de octubre, en las noticias dicen que se acerca una tormenta la última vez que tuve que limpiar los destrozos, ya hace un año se rompí la espalda entonces no ya hace un año se rompí la espalda supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntarla al tejado a lo mejor le pido a Lucas que me ayude finalmente he conseguido... está en tiempo real esta mierda he conseguido drenar el agua, la casa está bien pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo de que no se... no se que barco déjame terminar de leer hombre quiero leer tranquilo tranquilo no se que 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 estancado en el pantano si es verdad mejor informar a la parroquia iré a verlo mañana esta es la historia de ellos esto necesito ¿como está Juancho? ¿todo bien? Mia Ethan por favor mira esto este es el video de Mia no? no 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 ¿qué es? no 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 se había olvidado esta parte una una catedral ¿cierto? lo esta parte cierro hasta la No, me agarro a mí. Ay, morí. La puta madre. Pensé que tenía que agarrar. Estoy cansada de tu mierda. Necesito esconderlo. Necesito esconderlo. ¿Por qué te metiste? ¿Qué he hecho para merecer esto? Except abrir mi casa. Y hacerte a ti. Puede ser que no. Puede ser que sí. Y todo esto es un regalo. Esta casa... Esta casa ha visto más de lo que puedes imaginar. Y se sabe. No entiendes. O sea, no entiendes. O sea, no entiendes. No entiendes. No entiendes. Sé que tú y Zoe son bastantes. Sé que tú estás estupendo. ¿Crees que no entiendes lo que quieres hacer con ese chino, Ethan? No, no, no te vayas Ay no, que paja me pillo Si quiero ir a la derecha me pillo No te vayas ¿Qué es eso? Nos abrimos nuestro hogar Nos abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces? Como nueve o diez Yo me lo pasé como en nueve y media La primera vez que lo jugué Más o menos No me acuerdo dónde tenía que ir Lo que pasa es que cuando juego en streaming Me pongo nervioso Entonces manqueo más de lo normal Es la sexualidad de todos Lo que me pone nervioso ¿Dónde tenía que ir con esta weá? No me acuerdo I don't remember Ah, sí tenía que hacer esta weá de puzzle When I was young, September ¿Pues ahí está o no? Uy Se me había olvidado ¿Les puedo decir algo sin que se rean? Así pero la pulenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, qué mentira Me duele el culo Eso puedo decir Me duele el culo Me duele el culo Me duele el culo Me duele el culo Lo que pasaICHE Ella te ama Ella a lowest Ella quiere estar Una familia Sabime Ven Tú ¡Tú! Lo que tienes que hacer hat gestionar Su heras heras efetiva No me puedes ver No me vengas con mierda Y no estás pagando atención No, 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 no No estás tratando de escapar de tu tierra de fuego No hay camino de ahí, Missy No hay camino de ahí, Missy ¿Ha terminado de aparecer? ¿Dónde crees que vas? ¡No! 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 Eso es muy referencia a Rek ¿A Rek? ¿Era de Rek? Sí Era la de Rek Esa parte es muy referencia a Rek ¿Qué hicieron a ti, Mia? Es buena esa película Se me había olvidado Se me había olvidado Ya, a ver Si, solo la primera Solo la primera es buena Saca al hippie de mierda Ese que cogimos del salón Y llévalo Y llévalo al área de procesado ¡Hola, Huele! ¿Cómo está, Huele? ¿Le da bien? ¿La familia? ¿Los niños? ¿Todo bien? La llave de escorpión La llave de escorpión A ver La primera es muy buena Y a ver ¿Qué nos falta recorrer? Tengo algo allá Allá Allá, que no sé qué es ¿Qué tengo para ocupar acá? Tengo un péndulo Tengo una escopeta Tengo balas Tengo monedas Que no sé Si, se la voy a jugar Si, se la voy a jugar Pero estoy rejugando En stream Y ahora es que va Me falta una ganzúa Me falta una ganzúa Me falta una ganzúa Una llave Escorpión El garaje no puede oír Váyase Yo sé Ya sé, ya sé, ya sé Salón principal Salón principal, salón principal Ahí debería ocupar la pieza que tengo ¡Ajá! No le escucho a tu madre ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace mierda! ¡Eso no se hace mierda! ¡Eso no se hace mierda! ¡Vamos! ¡аниемela! ¡Eso no se hace mierda! Es el problema, si apago la luna no se va a ver nada Se va a ver muy oscuro si la apago No se va, no se va a ver nada No se va a ver nada No se que lo construyo pero hizo buenos puzzles Estamos bien de malitas, si Me faltan las llaves de la escorpión y la otra hueca no me acuerdo que era Y una ganzúa Así que todavía tenemos que buscar eso Antes de entrar a las otras habitaciones Alas Algo que no se que era Los psicostimulantes para encontrar Voy a ocupar Y esto lo voy a combinar Para ocupar balas Hago hierba Balas Y una escopeta Hoy está bacana No me acordaba de esto De este objeto Ese es un objeto importante Tiene una ganzúa No tengo Debería ocupar el baúl Así que encuentro uno Pólvora Pólvora Moneda Aquí había una ganzúa No se caen los gusanitos No Víctimas Marío Mujer de vacaciones Marío fue un éxito Es el número 12 Por desgracia La mujer no lo fue Así que Nos desharemos de ella Tres colegiales Estaban todas podrías Lucas es un idiota Vagabundo Se transformó en tres días El número 13 ¿Qué me falta de acá? Para esto necesito La llave Que no tengo Una llave que no tengo Aquí empiezan a aparecer Los bau Los bau Sí Esa es la única paja De este juego Que los enemigos Son estos Siempre Siempre son el mismo Me voy a buscar esto Bueno Un bau Dejen de pistola Ya Aquí vamos a dejar Las monedas Esto que no me interesa El Esto Esas son balas Podría jalar El péndulo Sala de estar Podría jalar El péndulo Quería a Courtney Esos ser Donde están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad Para escapar Para salir Tiene que encontrar Los relieves Con forma de cabeza De perro Vi Una de las salas De disecciones Subterráneas No consiguen Es la única forma De salir De aquí Me siento raro Debe ser Esa porquería Que me obligaron A comer Si voy a morir Al menos Me gustaría luchar Hasta el final Voy a hacerme Con esa escopeta Que vi en la sala De recreo Y van a pagar Por lo que me han hecho Tienes que salir de aquí Te quiero Courtney Besos Travis El Travis No tengo ganzúa Vamos a guardar Pa 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 Sigamos 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 Que tengo ahora acá Vamos a ir por acá Primero A ver Que tenemos Cerrado Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí muchas madre ay no ay no sé que lo había matado vio rojo Lucas se cogió al tipo que se empeña en escapar lo ha encontrado en el incinerador de la esquina de todo para que no vuelva a hacerlo sácalo cuando esté listo ¿sabes cómo va a abrir el incinerador, no? acuérdate, 3A y una huella haz lo que quieras con sus chicas 3A y una huella aquí no hay nada este es Travis Clara ay si me acuerdo de este pool o sea, no me acuerdo me acuerdo me acuerdo de la situación pero no me acuerdo era Tamara 3A 3A y una huella era me acuerdo me acuerdo y aquí sale un hueón me acuerdo o no me acuerdo, me acuerdo good voy a ponerse De puro hueón me morí De puro hueón me morí Los holomorfos De puro hueón nomás De puro hueón De puro hueón ¿Qué más hace con el rojo? Ah, más balas Ah, más balas Mierda Nos costó pero le hicimos Que es lo que importa La llave de la sala de secciones Perfecto Tengo para curarme también Estamos bien de momento Estamos bien Vamos a probar por el otro lado Vamos a probar por acá primero Mapa Vamos, van agua Vamos a meter acá primero con las palitas Esto vamos a hacer ¿Dónde salimos acá? Ah, no dimos la vuelta Ya, dale, dale No dimos la vuelta No dimos la vuelta La llave del escorpión Perfecto Una ganzúa Una ganzúa Foto misteriosa Esa foto es la del Escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Esta es la de la entrada O con la que tiene O con la que tiene O con la que tiene O con la chimenea No sé Veo otra chimenea Buen Pensando que puede ser otra chimenea No tengo fluido químico Buen Para hacerlo Lo ninguno Lo Vamos Incluso La Lo ¿Cómo Viendo Tampo No 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 Tampo Esto S F enti Esta hueá de la munición Si las tiras ¿Cuál es esta? Ah, esta es de la serpiente La tendré que devolver Concha la lora Corre, corre, corre Tiene que ir del otro lado Me equivoco Me equivoco, me equivoco Ah, pero puedo ir a aprovechar De gastar balas Sí, pero me falta Era la zona que decía yo Que podía haber ido Oh, y salen dos Concha, es una deuda Corre, gulia, corre No No Pap, 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 pap De la mierda Pero Creo que tengo un Ay, no me devolví Totalmente, weón Soy re weón Fuck El tema Que el bomba de mí es para acá ¿Tú? 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 Mi Resident Evil favorito Le tengo mucho cariño al 4 Pero por nostalgia Porque lo jugué muchísimo Fue de los primeros que jugué Pero por Creo que por entretención De lo que jugué en su momento Cuando jugué en stream El 2 me gustó mucho Pero muchísimo me gustó Mucho Me entretuve mucho Oh la mierda son 2 Hay que venir con escopeta Voy a venir más rato después Voy a venir más rato Uy, ¿qué pasó? Se está empezando a caer el internet ¿Really? ¿Really? Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Chucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Oyster? ¿Está tan buena la cueva? Se me está cayendo Ya volvimos Nosotros vamos a guardar cosas No sé qué onda Vamos a guardar cosas Vamos a esperar un poquito Para abajo Para levantarme un poco Que me duele El ojete El ojete Amén.